El opa se aguanta ¿Ha salido bien el palio? Ya ha dicho que ha salido Siempre ya va el don de carrera Yo quiero ver los pies Siempre ya va el don de carrera 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 Se lo mito a la delantera. Bienvenido a la delantera. Pablo? 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno Pablo, bueno. y 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 Derecho adelante un poquito, carrera, carrera, vuelo. Ya parados hoy. Ya parados hoy. Puntura que la verdad. ¡Gracias! 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 ¡No te van a acompañar con pa nunca! ¡No te quede parado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!